Los festejos de Halloween se acercan y el disfraz es parte de la fiesta y el ir de casa en casa diciendo truco o trato, dulce o travesura. Año con año la tendencia va cambiando y este otoño, los zombies son la preferencia de chicos y grandes. Ahorita no exclusivamente niños, en grandes y niños los zombies están como este año sí, con auge. Las catrinas también siguen teniendo, desde el año pasado y este año también. También los adultos son parte de esta celebración, la tradición mexicana prevalece con las catrinas y los superhéroes. Pues las Monsters High en niños, en adultos, híjole ahí sí está variado, pero siempre los disfraces coquetos para las mujeres y los hombres como más rudos. Los personajes y los superhéroes, sí, nada más que vamos actualizándonos con los superhéroes, ¿verdad? Que si vuelve el Batman, que si el malo del Batman, que el malo del Spider. Pueden encontrar disfraces desde 70 pesos hasta 500. En el caso de los adultos, hay unos que se rentan. También hay precios accesibles desde los 120 pesos hasta los 400, dependiendo del modelo. Hay comercios dedicados específicamente a los disfraces, no solo en esta época, sino en todo el año. En el norte de la ciudad y en el centro, estos negocios son una buena alternativa para conocer las opciones de disfraz. Lo que sí es que todo esto, todo lo de disfraz, se maneja y se siente todo el tiempo como fiesta, como que es a divertirse nada más, es a pasar una época de eventos y de fiestas, pero nada más diferentes y divertidas. El maquillaje es parte del disfraz y puede comprar un kit con los elementos necesarios para una buena caracterización, o bien, que lo hagan por usted. Y oscilan desde los 100 hasta los 500 pesos uno muy elaborado, como el pequeño Eduardo, quien se disfrazó de soldado zombie. Para que se vea feo, asustar a la gente y porque me gustó. Con imágenes de Antonio Chaires, Claudia Castillo, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.